Chaya, Tony O Ven acércate hacia mí que ya no estás con él Lo que sucedió ayer en el paso se fue Afloja tu cuerpo, disfruta del momento Que esta noche será para ti, pa' mí, baby Otra vez yo me descontrolé Con esa desnudez no supe qué hacer Con ese cuerpo que me detiene de nuevo Porque algo te rara Esa noche por mi cama andaba Dando vueltas en una mirada Me decía por favor rescata Pide su distancia y de su respeto Pero a mí me tiene loco su cuerpo Y tú sabes muy bien qué es lo que intento Suéltate el pelo, siente el momento Ven acércate un poquito a mí Que yo quiero hacerte sonreír Vente hacia mi lado, baby Ven acércate hacia mí que ya no estás con él Lo que sucedió ayer en el paso se fue Afloja tu cuerpo, disfruta del momento Que esta noche será para ti, pa' mí, baby Si tú quieres bailar No te importa lo que diga la gente Esta noche pa' despejar la mente Y olvidarte de esa situación Ven y olvídalo Te haré sentir mucho mejor Muéstrame lo que planea Ándamela así como tú deseas No te importa Esa noche por mi cama andaba Dando vueltas en una mirada Me decían por favor rescata Eh, eh, pide su distancia y de su respeto Pero a mí me tiene loco su cuerpo Y tú sabes muy bien qué es lo que intento Suéltate el pelo, siente el momento Ven acércate un poquito a mí Que yo quiero hacerte sonreír Junté hacia mi lado, baby Ven acércate hacia mí Que ya no estás con él Lo que sucedió ayer en el paso se fue Afloja tu cuerpo Disfruta del momento Que esta noche será Para ti, pa' mí, baby Ven acércate hacia mí Que ya no estás con él Lo que sucedió ayer en el paso se fue Afloja tu cuerpo Disfruta del momento Que esta noche será Para ti, pa' mí, baby Ven acércate hacia mí Que ya no estás con él Lo que sucedió ayer en el paso se fue Afloja tu cuerpo Disfruta del momento Que esta noche será Para ti, pa' mí, baby